que ya teníamos hecho. ¿En dónde? En 3. En 3, muy bien. Entonces, ya no es 0, ya no vale 0 si no va a comenzar a valer 3, ¿cierto? Entonces aquí iniciaría en 3, ¿cierto? Espérense, lo coloco más bonito. Ya no va a ser 0 si no vale 3. ¿Listo? Entonces... ¿Listo? Muy bien. ¿Y ese primer cuadrante hasta dónde va? ¿Me pueden decir, por favor? Más infinito. ¿Listo? Entonces esta gráfica ya no va a comenzar acá, sino iría hacia más infinito, ¿cierto? Hacia más infinito. ¿Listo? Hagamos la naranjita para que sea diferente. ¿Listo? Hacia más infinito. Listo. Esa es la primera parte en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿dónde comienza la gráfica? Menos infinito. Desde menos infinito, muy bien. Desde menos infinito. ¿Y hasta dónde llega? Hasta 3. Hasta 3, muy bien. Acá voy a hacer una línea para indicar mi nuevo eje vertical. ¿Cierto? Mi nuevo eje vertical que está torcidísima esta línea. Espérense, ya la arreglo. Me tocó hacer otra porque ya quedó torcida. ¿Listo? ¿Así que ahorría? Sí. ¿Listo? Entonces hago esta línea para tener la referencia. Esa es como mi referencia para que no me desvíe de la gráfica original. Entonces, como lo dijeron ustedes, que tienen toda la razón, iría acá, ¿cierto? En 3. Con el mismo punto. ¿Cierto? Entonces la gráfica viene desde menos infinito hasta dónde? ¿Me repiten, por favor? Hasta 3. Hasta 3, gracias. Hasta 3. Yo ya ayer hice todas las gráficas. Entonces ya no tengo, ya todas me van a quedar bonitas. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Y hacia dónde va la siguiente? En el tercer cuadrante. ¿Desde dónde inicia? Desde 0 a más infinito. No. Pues inicialmente estaba desde 0 a más infinito. Ah, desde 3. Desde 3 hasta dónde? Hasta más infinito. Hasta más infinito. Listo. Desde 3 hasta más infinito. Muy bien. ¿Y por qué no está puesto ahí? Dime. O sea, ¿por qué no está escrito ahí? ¿Qué? Porque no se le ha sumado ni se le ha sumado. Ah, la profesora no había terminado. Perdón, discúlpame. Yo haciéndolo, entonces 3 igual a 0. Gracias, señorita Natalia. Más 3 igual a más infinito. Muy bien. No, más 3 da... Y más igual a 3. No es 3. Más 3. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, tienes toda la razón. Aquí sería igual a 3. Y aquí sería menos infinito, menos infinito, menos 3, igual a menos infinito. ¿Cierto? Es que me comí la mitad del ejercicio, pensé que ya lo había terminado. Más 3 igual a 3. ¿Listo? Listo, entonces. Ahora sí, el último cuadrante. Ya habíamos hecho el tercer cuadrante sin necesidad, sin los cálculos. Y el último cuadrante, ¿desde dónde viene? De menos infinito a 3. Entonces, de menos infinito a 3. Y eso es todo, niños. ¿Saben cómo me quedó re linda la gráfica? Yo ya mejoré, porque ya hice... Ayer me puse, en la hora libre que tenía, hacer todas las gráficas. Yo ya las tengo todas bien bonitas. Pues así que, Brutubi, qué bonitas estas gráficas, ¿no? Pero sí, ya mejores. Listo. El profesor se dijo que mandaba foto ayer para... Ay, le mandé el video. Miren esto. Revise el video, Chino. No les voy a volver a mandar fotos. Revisan los videos. Por lo menos para que... A ver si algún día me ganó él la placa. ¿Listo? Entonces, sería la última. Acá. Hacia más infinito. El asunto no es esto. Esta traslación es sencilla. El asunto es cuando yo las combino. Listo. Y eso es todo, niños. Copian, por favor. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esa traslación? Una pregunta. Dime. Para yo graficarla en la hoja milímetra, ¿qué espacio debe hojar entre los números? Para... Eso ya es decisión tuya. Que sea equidistante. O sea, eso yo no lo voy a mirar. Yo voy a mirar que quede bonita. Y ya. Eso es todo. Para el consagro. Y que los cálculos estén bien hechos. Y que la gráfica esté en la posición indicada. ¿Qué quiere decir? Que si no eran tres en el centro de la mitad y tú pusiste cinco, ya está mal para mí. Así esté muy bella. ¿Sí me entiendes? Pero también se puede hacer en el cuaderno, ¿cierto? Sí, pero en el cuaderno bien presentada. No como niños de tres años. Por ahí. El asunto... El asunto es cuando la gráfica es muy grande. Lo tienen que hacer en papel milimetrado. ¿Qué significa? Que yo deje, por ejemplo, no sumes tres, no sumes cuatro, sino restes menos diez. La tienen que hacer muy abajo. Y siempre tienen que hacer la original. Entonces ahí es donde de pronto el cuaderno no les va a alcanzar. Si es un cuaderno de cien hojas normal, no les va a alcanzar. Tienen que hacerlo en toda la página para que medio les alcance. Eso ya es decisión de ustedes. ¿Listo? Por favor, copia. Mientras que voy preparando la horizontal. La horizontal, la horizontal. Que la horizontal es la chévere. La horizontal es la chévere. ¿Listo? ¿Con cuál hacemos el ejemplo de la horizontal? Hagámoslo con... Con cosecante. Con cosecante. ¿Con cuál? ¿Con secante? ¿Dijiste tú? Mira, aquí ya las tengo todas. Pero yo iba a hacer otro ejemplo. Sí, mire, ya la tenía lista. Con esta. Creo esta que es cosecante. Esta es secante, ¿no? Se me estiman. Sí, porque la... Cosecante. Esta es secante. Esa es cosecante. Secante. Cosecante. Venga, a ver. Esta niña me va a ganar. Esa es secante. Esa es cosecante. Sí, sí, sí. Nada, 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 nada. Perdón. Estaba pensando en la que no era. Dije el nombre con respecto a que no. O sea, sí pensaba que era esa. Pero estaba diciendo mal el nombre. Listo, por favor, copian ahí. Y ya explico el resto, Ala. Listo. Entonces aquí ya tengo mis grafiquitas bien hermosas, bien lindas. ¿Puedes acercar un poquito, brofe? ¿Puede qué? Acercar, acercar. Hacer zoom. ¿Ya? Ahí está, viene. Listo, vamos a hacer cosecante. ¿Cómo lo colocamos? ¿Cuánto lo cambiamos? Cambiamos lo pi medio, ¿cierto? Esa es lo sencillo. Simplo. Número 3. Esta es cosecante. Y igual a cosecante de X. Pero le vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo quiera? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, o sea que sumamos pi medios. Pi medios, pi medios. Y medio, y eso es todo. ¿Listo? Entonces, aquí me toca hacer pequeñas modificaciones. Pequeñas modificaciones. ¿Pero crees que cuando se hace la izquierda tiene que ser obligatoriamente sumado? Sí. ¿Y para la derecha siempre ha restado? Sí. Eso lo dije yo ayer. Bueno, aquí me conecté como 80 minutos después. Sí, señorita. Maldito. Esto es que me toca, me toca, me toca. Cambiarles. Listo. Mientras que ustedes terminan de copiar ahí, la profe va arreglando grafiquitas. Si es hasta pi medios, ¿hasta dónde lo tengo que hacer? ¿Cada cuánto? ¿Cada noventa, no? ¿Cada noventa, no? ¿Cada noventa, sí? Está bien. Kiriopi. Dos pi medios. Y dos pi. Y dos pi. Listo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo no entiendo cómo les puede gustar esa música. La música popular es lo más feo que puede haber. Listo. ¿Ya terminaron de copiar? Porfis. Respondan. Están vivos. Están muertos. No, no, no. Salgo. Estoy hablando. Pero respondan. Shh. No, no. Listo. No, fe. Dime, señorita. Que si cada gráfica debe estar en una hoja milimetrada distinta. Pues no sé si ustedes pueden, si son ordenados. Listo. ¿Ya puedo explicar? ¿Ya puedo explicar que ya estoy lista, 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 súper lista, súper lista? ¿Listo? ¿Listo? Se va a acabar la orinada que explico. Miren, yo hasta les quité la gráfica. Ni siquiera dicen eso, profe. Bueno, ¿saben que no están haciendo nada? Me están haciendo es perder el tiempo. Aquí es X. La profesora está borracha. B. ¿Listo, ya? Sí. Listo, voy a continuar. Si es que ustedes no responden, ya me están sacando ese manjín. La acabo de decir que sí. Listo, listo, listo. Me van a decir, por favor, es una traslación, ¿horizontal o vertical? Horizontal. ¿Por qué razón? ¿Por qué es horizontal? Por los paréntesis. ¿Por qué está en paréntesis? No, esa no sería la respuesta. ¿Por qué a quién se le suma? Porque se le suma X. Muy bien. Esa es porque se le suma la variable. Se le suma a la variable. ¿Listo? Muy bien. La casa pasada dijo que si tiene paréntesis. Pero es realmente el concepto. ¿Saben que no me entienden el concepto, Ala? ¿Hago una pregunta? Realmente el concepto es ese. Hago una pregunta. ¿Izquierda o derecha? ¿Si sumo izquierda o si sumo derecha? Izquierda. Izquierda. Porque se suma, sería izquierda. ¿Cierto? Ya sabemos que va para este lado. Por eso lo hice más para este lado. ¿Listo? Ya sabemos que va para la izquierda. Y en este caso, ustedes me van a acordar, ustedes que son una pilera de chinos. Ustedes ponen, ¿no? Aquí entre nos. ¿Qué? 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 Me van a decir, por favor, por favor. ¿Cuál serían las originales? La tareita. La tareita que sé que está como regulam viris. Por favor, en el primer cuadrante. ¿Cuánto equivale en cero? ¿Cuánto equivale a y? ¿Cuánto equivale a x y cuánto equivale a y? En el primer cuadrante. Un cuadrante. ¿Cuánto equivale a x? ¿Más infinito? Uno. Mentiras, no. Más infinito. X. X. Ya me perdí. X. Uno, ¿no? ¡X! No. Es infinito. No me voy a poner en el cuadrante, le voy a buscar un cuchillo. No, mentiras. Ya me perdí. Cero. 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 Los ángulos son los mismos para todos. Ya se les olvidó, Ala, que x siempre son los ángulos. Y siempre van a ser los mismos. Siempre van a ser los mismos. De cero a pi medios, de pi medios a pi, de pi a tres pi medios y de tres pi medios a dos pi. Siempre van a ser los mismos. Lo que cambia es y. Dios mío. Triste. Triste realidad. Listo. Y. Ahora sí. Miren la gráfica. Ahí tienen la gráfica. Tienen la gráfica. Más infinito. Más infinito. Dios mío, me voy a poner a chillar. Más infinito. Gracias. Gracias. Y en pi medios, ¿cuánto equivale? Uno. Uno. Gracias. Ese sería el primer cuadrante. Se los presento. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. X a qué es igual. Pi medios. Pi medios. Gracias. Gracias. Muy amable. Ya sabemos qué es X. Excelente. Listo. Y. Más infinito. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Y ya acá. ¿Cuál? Más infinito. Mira la gráfica. Uno. Uno. Es que más infinito. A ver. Llega desde más infinito hasta dónde? Hasta uno. Y comienza desde uno hasta dónde. Ya, ya. Ya entendí. ¿No entendí? ¿No entendí? Hasta pi. Listo. Llega hasta pi. ¿Y? ¿Y cuánto vale en pi? Pi X. ¿Cuánto vale en pi en Y? Sí. Ahora sí lo tiene que decir y no lo dice. Ahí sí. Ahí sí es más infinito. Ahí sí es más infinito. Gracias, señorita Gualteros. Excelente. Listo. Les presento el primer, el segundo cuadrante, que es esta parte de la gráfica. La U. La U. Ahora hagamos la N, para que lo entiendan. Tercer cuadrante. ¿Siguen que esa tarea está remata? ¿Es usted? Tercer cuadrante. Me dicen, por favor, ¿cuánto vale X en el tercer cuadrante? Si son tan amables. Sí. ¿Y desde dónde? ¿Más infinito o menos infinito? Menos infinito. Menos infinito. Gracias. ¿Y llegaría hasta dónde? No, pero en X, siempre X de primis. Tres pi medios. Tres pi medios y ¿y cuánto vale? A uno. Menos uno, menos uno, menos uno. A uno. En el último cuadrante. Menos uno. Menos uno. Gracias, ¿vio? Ya se metieron en la jugada. Excelente. En el último cuadrante, que sería el cuarto cuadrante, ¿cuánto vale X? ¿A qué X me refiero? Tres pi medios. Pi medios. Iniciando, ¿dónde es el tres pi medios? Menos uno. Menos uno. Tienes, borró todo esto. Menos uno hasta menos infinito, ¿sí? ¿Vio, Walteros? Está bien. Está adelanto. Ya es sentido común. Ya si uno lo dice, ya es muy chistoso. ¿Cierto? Dos años. Listo. Tienes que lo puse más chiquito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Como ustedes lo dijeron, tres pi medios y arranca desde menos uno. Y el último sería dos pi. ¿Cierto? X igual a dos pi. X igual a dos pi. ¿Listo? Y Y sería igual a qué? Menos infinito. Menos infinito. Excelente. Listo. Hasta ahí bien, ¿cierto? Muy bien. Yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. ¿Qué modifico? X o Y. En el anterior, en el anterior ustedes modificaban directamente la función y a toda la función, al resultado de Y, le sumaban o le restaban lo que tenían que hacer. En este caso, ¿qué tienen que modificar? ¿X o Y? X. O sea, los ángulos. Los ángulos. Muy bien. Y el asunto que en este caso, si aquí es más, si aquí es más, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Colocarle más pi medios o menos pi medios? Más pi medios. Hagámoslo. Yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. Hagámosle caso a la señorita. Hagámosle caso a la señorita. No sería menos. Exactamente. Es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes suman cero, más pi medios, hagámosle equivocación a propósito. Yo Natalia se equivocó. Hagámosle equivocación. Si ustedes suman pi medios, ¿de dónde arranca? Les hago la pregunta. Arranca. ¿Se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Exactamente. Por eso es que no se puede sumarle pi medios, sino tienen que restarle pi medios. ¿Por qué razón? Cuando ustedes son suma, cuando ustedes ven acá suma, tienen que correrlo hacia la izquierda y para correrlo hacia la izquierda, tienen que restarle pi medios. Si ustedes le suman, si ustedes le suman, si ustedes le suman pi medios, la respuesta, la gráfica no arrancaría acá, no arrancaría en pi medios y se desplazaría, la traslación iría hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y acuérdense que cuando es positivo, la traslación es hacia la izquierda. Por eso es que está mal sumarle pi medios y lo que vamos a hacer es restarle a cada valor de x pi medios. Entonces, el primer punto, cero menos pi medios, ¿cuánto nos da? Menos pi medios. Menos pi medios. Muy bien. Menos pi medios. Excelente. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora. Ahora. Entonces, ya sabemos que arranca en menos pi medios. Entonces, en menos pi medios, podemos hacer exactamente lo mismo en el segundo. O sea, que acá, al segundo, que sería pi medios, ¿yo qué hago? Restarle pi medios. Restarle pi medios, ¿cierto? Ay, perdón. Espera. Que no me va a dar coherente, no es coherente, no es coherente. Ah, sí, no, mentira, sí, está bien. Sí, está bien. Nada, nada, la profesora está borracha. Listo, nada, nada, nada. Aquí sería pi medios, ¿cierto? Y pi medios menos pi medios, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hagamos una cosa. Repasemos, repasemos séptimo grado. Repasemos séptimo grado. Pi medios, profe, pues pi medios menos pi medios sería cero. Rajados todos en fracciones homogéneas y heterogéneas. Cero. Gracias, señorita, cero. Ya les voy a decir por qué. Pilas con fracciones homogéneas y heterogéneas. Fracciones homogéneas y heterogéneas. Cuando ustedes suman o restan dos fracciones con el mismo denominador, en este caso coloquemos la resta para que aplique, con el mismo denominador, se deja el mismo denominador, ¿qué sería cuál? Dos, y se restaría lo de arriba. Tres menos tres, ¿eso me daría cuánto? ¿Cuánto me daría eso? Cero sobre dos, que sería cero sobre dos. Cero sobre dos, que sería igual a c. ¿Entendido por qué da cero? Porque es homogénea. Repito, repito, pilas con eso. Lo voy a repasar por primera vez y por última vez. Cuando son fracciones homogéneas, se deja el denominador y se suma o se resta lo de arriba. Ahora, y eso nos va a pasar ahorita, cuando las fracciones son heterogéneas, vamos a hacer carita feliz. Hacemos carita feliz. ¿Qué significa que sean heterogéneas? Colóquemoslo así, para que simplifiquemos de una vez. ¿Listo? Listo, ¿cómo quedaría ahí? Carita feliz, ¿uno por cuatro? Uno por cuatro, dos por dos, y dos por cuatro. Menos cuatro por dos. No, no lo coloquemos así porque también me da cero, y no quiero que me dé cero, así. No, así. Listo. ¿Tres por cuatro cuánto me da? Sería doce. Doce menos cuatro. ¿Menos cuatro sobre qué? Cuatro por dos, ocho. Ocho. ¿Y cuánto me daría eso? Ocho arriba. Ocho sobre ocho. Ocho sobre ocho. Ustedes tienen que llegar y simplificar. Si sacan octava arriba y si sacan octava abajo, les daría uno, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer ahí. Aplicar fracciones homogéneas y aplicar fracciones heterogéneas. ¿Listo? Homogéneas, mismo denominador. Heterogéneas, diferente denominador. ¿Listo? Entonces, aquí sería, aquí sería, dejo el mismo denominador, voy a hacerlo paso por paso para que me lo entiendan, dejo el mismo denominador y que haría pi menos qué? Menos pi. Menos pi sobre dos, y eso sería igual a cero sobre dos, porque pi menos pi daría cero, y eso es igual a cero. ¿Entendido por qué me dio cero? ¿Ahora sí? Sí. Listo, muy bien. Ahora, lógicamente en esta me va a dar lo mismo, ¿cierto? En la siguiente me va a dar lo mismo, porque es el mismo pi medios, ¿cierto? En la de, comenzando el segundo cuadrante me va a dar lo mismo, ¿cierto? Ahora, en pi, ahí ya cambia, ya es una fracción heterogénea, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es x, de pi, 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 menos pi medios, ¿cierto? ¿Y ustedes qué hacen cuando tienen un término entero con una fracción? Para restar, ¿qué hacen? ¿Qué le colocan qué? Se le coloca un 1 luego de abajo. Se le coloca un 1. Se le coloca un 1 imaginario acá, entonces lo vamos a hacer. Este es el ejercicio en donde yo explico pasito por pasito. Cuando es heterogénea, le coloco un 1 acá imaginario, ¿cierto? Le coloco un 1 acá imaginario, y hago carita feliz. ¿Por qué yo sé que es heterogénea? ¿Por qué razón? ¿Me repiten por qué? ¿Séptimo grado? ¿Por qué es heterogénea? Porque no son iguales los... Denominadores, muy bien. No son iguales los denominadores. Aquí, espérense, que la profesora escribió como 2 menos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la multiplicación de pi por 2 para volverla, para hacer carita feliz? 2 pi. 2 pi, gracias. 2 pi. Y 1 por menos pi, daría menos pi, ¿cierto? Sí, menos pi. 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. O sea, aquí abajo me quedó 2. ¿Y cómo me quedaría eso? Por favor, me dicen. 2 por 2 menos pi, ¿cuánto me daría? Pi medios. Pi medios. Bienvenidos. ¿Alguien está viendo televisión, por favor? Por lo menos apaga el televisor, si no me va a prestar atención. ¿Listo? Muy bien. Y eso es todo. Ahora, en el siguiente, lógicamente aquí en el del pi, lo chévere de esto es que hay unas respuestas que se repiten, ¿por qué razón? Porque pi no va a cambiar, ni en el segundo, terminando el segundo, ni comenzando el tercer cuadrante, va a cambiar. Es el mismo. O sea, que es la misma operación que yo hago ahí. ¿Cierto? No la tengo que repetir. Al final yo sé que me va a dar pi medios. Acá en el tercer cuadrante, terminando el tercer cuadrante, me va a dar y igual, ¿cierto? ¿A qué? ¿Qué? A tres pi medios, menos cuánto, me dicen por favor. Menos pi medios. Perdón, a x. Menos pi medios, muy bien. Menos pi medios. ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Dejo el mismo denominador y ¿qué hago con lo de arriba? Por favor, me dicen. Se resta. Se resta, muy bien. ¿Qué haría? Tres pi, menos pi, sobre qué? Sobre dos, ¿no? ¿Y cuánto me daría eso? Pi. Eso me quedaría 2pi sobre 2, muy bien. 2pi sobre 2, ¿y qué daría pi? Y como lo dijo Natalia, me quedaría de una vez más. ¿Y qué daría pi? Me quedaría pi. Lógicamente en el último cuadrante sería lo mismo, porque esto se repite. Y terminando el cuarto cuadrante, ¿cómo quedaría? También es una fracción de tipo heterogénea, ¿cierto? Sí, es heterogénea. X igual a 2pi. Por favor, necesito que me presten atención, porque esto es lo complejo un poco. ¿Listo? Por favor, mucha atención, porque yo ya creo que ya perdía más de la mitad. ¿Listo? Entonces aquí sería 2pi. 2pi menos ¿qué? Menos pi medios. Sí. Y hago carita feliz, ¿cierto? Le coloco un 1 debajo del 2pi, ¿cierto? Entonces me quedaría 2pi sobre 1. 2pi sobre 1. Menos. Menos pi medios. ¿Cierto? Menos pi medios. Menos pi medios. ¿Listo? Y hago la carita feliz. ¿Y cómo me quedaría la multiplicación? La primera multiplicación, ¿cómo me quedaría? Por favor, me dice. 4pi menos pi sobre 2. Muy bien. Sobre 2. ¿Y cómo me quedaría eso? 3pi medios. 3pi medios. Excelente, excelente. 3pi medios. Por favor, mucha atención, porque esto sí hago quiz. Listo. 3pi medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Viendo borroso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hicimos todo esto. Espérense que la propia hizo todo esto amontonado. Lo voy a hacer acá, hasta abajito. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los valores. Pero acá ya no van a cambiar los valores de Y, sino van a cambiar los valores de X. Los valores de Y los voy a dejar tal cual como está. Tal cual como viene. ¿Por qué razón? Porque los valores de Y no se cambian. Entonces, en el primero, lo voy a hacer también de naranjita. Listo. En el primero, el primer punto, ¿cuál sería? ¿En dónde arrancaría la gráfica? Este primer punto sería más infinito, más infinito, ¿dónde iría? En pi medios. En pi medios. En pi medios. O sea, ¿qué la gráfica comenzaría acá? Entonces, una pregunta. Dime. O sea, digamos si yo quiero que la gráfica comence en 3. 3 pi medios. Entonces, en la fórmula, o sea, Y es igual a cosecante de X más... ¿Pero 3 pi medios positivo o 3 pi medios negativo? Porque eso depende. Pues el negativo. Si es negativo, tienes que sumarle 3 pi medios. Bueno, lo que me refería era si... O sea, en la fórmula, lo que se suma o se resta, es hasta donde inicia la... ¿La gráfica? Sí, básicamente es eso. ¿Dónde va a comenzar? Porque eso es lo que estás desplazando. Pero depende, porque por ejemplo, si es 60... Sí, sí, básicamente es eso. Porque ahorita lo hice de 90 en 90, pero por ejemplo, cuando yo lo haga de 30 en 30, tú ya no vas a repartir la gráfica de 90 en 90, sino de 15 en 15. Porque la gráfica ya va a cambiar, solamente se va a mover... solamente se va a mover 30 grados. ¿Sí me entiendes? Ahorita les explico eso. Ahorita les explico eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que la gráfica ya no va a comenzar... Ya no va a comenzar... El más infinito, yo no lo voy a colocar ya en 0, sino lo voy a colocar en menos pi medios. ¿En dónde tiene que terminar la gráfica? ¿En dónde va a terminar la gráfica? ¿En dónde va a ser el punto de la gráfica? ¿Ese 1 dónde iría? ¿En menos 1? No. No, 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 no. ¿Ese 1 dónde iría? ¿En el eje de X? En 0. En 0. O sea, que iría acá. O sea, que ahí es donde yo tengo que hacer el punto. ¿Entendido? ¿Por qué razón? Porque ya X no me vale... Ya no me vale... Cuando vale... Cuando X ya no es pi medios, sino va a ser 0. O sea, que cuando vale 1 la gráfica, iría acá. ¿Entendido? Con eso ahora acabo de entender lo que dijo antes. ¿Listo? Sí. Ahora, muy bien. Ya sabemos que ya no vale pi medios. Repito, ya no vale 0, sino va a valer menos pi medios. O sea, que yo me desplazo hasta acá. O sea, que la asíntota... La asíntota ya no es ahí. Ya no es ahí, sino ¿en dónde? En pi medios. En menos pi medios. En menos pi medios. La asíntota ya va a ser acá. ¿Cierto? Esa es la asíntota. Esa es la nueva asíntota. ¿Listo? Va a ser acá. Listo. ¿Y la nueva asíntota dónde va a ir? ¿La otra asíntota dónde va a ir? Ya no va a ir... En pi medios. En pi medios. Exactamente. Muy bien, Natalia. ¿Por qué razón? Porque es que la gráfica se corre... Se corre pi medios. En este caso, para el lado izquierdo. Y la nueva asíntota iría acá. Ay, Dios mío. Corrí. La nueva asíntota iría acá. Voy a colocar también de naranjita. La nueva asíntota iría acá. Espérense que copié lo que no es. Ah, bueno. Me sirvió para copiar esta parte. ¿Listo? Espérense un segundito. ¿Lo borro? ¿Lo corro? ¿Listo? ¿Lo corro? Y ya. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando vale... Este es en el primer cuadrante. En el primer cuadrante ya no va a valer cero como acá, sino va a valer pi medios. En el segundo cuadrante ya no va a valer pi medios, sino va a valer cero. La gráfica se corrió 90 grados hacia la izquierda. En el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, que es este, va a comenzar desde cero, ya no comienza desde pi medios. ¿Y dónde va a terminar? ¿Dónde va a terminar el segundo cuadrante? En pi medios. O sea, que en este caso ya no es pi, sino va a ser pi medios esta partecita. ¿Cierto? Va a ser pi medios. Me van a decir, por favor, en el tercer cuadrante, ¿dónde comienza la gráfica? En pi medios, ¿no? En pi medios, muy bien. O sea, que esta partecita iría a pi medios. ¿Y dónde iría el menos uno? En pi medios, muy bien. Muy bien. El menos uno iría en pi. Acá, o sea, que el menos uno lo voy a colocar acá. ¿Cierto? El menos uno iría en pi. Básicamente, en la asíntota de la otra. ¿Cierto? Básicamente, lo que se hace es que se coloca la asíntota de la otra. ¿Listo? Y, por favor, me dicen, termina en pi, por favor, y me dicen dónde queda el último cuadrante, desde dónde inicia, por favor. Tres pi medios. Comienza en pi. ¿En pi? Termina en... Ah, comienza en pi. En tres pi medios. Tres pi medios. Muy bien, en tres pi medios. Comienza en pi y termina en tres pi medios. Por favor, me dicen, ¿dónde iría la última asíntota? En tres pi medios. En tres pi medios, muy bien. O sea, que la última asíntota iría en tres pi medios. Espérense. Acá, esto. Y esa es la nueva gráfica. ¿Sí ven, Natalia? Que yo te dije que te iba a explicar de una manera más sencilla. Así es sencillo. ¿Listo? Entonces, como lo dijo la señorita Natalia, que tiene toda la razón, la nueva asíntota es esta. Ya las hago de café, de naranja, para que sepan que es la diferente de la anterior. ¿Listo? Entonces, por favor, copian. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque yo sé que a más de la mitad ya lo perdí y me están prestando atención. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Listo? Aquí sería la otra asíntota. ¿En el tercer cuadrante, cuando es tres pi medios, se coloca sobre pi o sobre la línea? Sobre la línea, igual la línea es pi, sino que esa es la asíntota de la otra. Esa es la asíntota de la original. ¿Sí me entiendes? Esa es la asíntota de la original. Mira, las naranjas son las asíntotas de la gráfica, de la gráfica ya trasladada. Las negras son las asíntotas de la original. Se coloca sobre la original, sobre la asíntota. Porque igual, independientemente, la asíntota va hasta ahí. O sea, la asíntota, el hecho que tú toques la asíntota ahí, no pasa nada. Porque igual ni siquiera es esa gráfica la que estás tocando. Estás tocando la gráfica trasladada. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna más? Es que la hice como más abajo, ¿no? Más arriba. De pronto por eso me preguntas, ¿cierto? Es que la hice como muy arriba, ¿no? Sí, va a ir un poquito. Ahí. Listo. Sí. De pronto por eso me preguntabas. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. O sea, que y es menos uno. Y es menos uno. O sea, y no se modificó para nada. Tendría que yo hacer una traslación vertical y horizontal al mismo tiempo para que se modifique y. Eso se puede hacer. O sea, aquí sumarle tres. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No. Explico otra de esta y hago una traslación combinadita. Y ya el viernes comenzamos a hacer talleres de esto. Y evaluación. Y las con esto. Y las con esto. Si duramos medio, como todo el periodo haciendo las gráficas, ya se va a acabar el periodo como en 15 días, 20 días. ¿Los haríamos de empezar los talleres? No. No, porque el cuarto periodo está destinado para algo hermoso que se llaman identidades trigonométricas. ¿Y esto también es con gráficas? No. Esos son con fórmulas. Y estudiálo bien, porque ahorita estoy vaciando a los de 11 porque lo enseñé el año pasado. Y en límites ni siquiera saben cuál es seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. No saben despejar eso. Me sacan el manjeño. ¿Y coseno al cuadrado es igual a seno al cuadrado menos 1? A 1 menos seno al cuadrado. ¿Listo, niños? Entonces, terminan de copiar ahorita. Revisen los videos. Yo no les vuelvo a mandar fotos. Revisen mis videos para que copien. Copien, por favor, porque después, tuki tuki lulu. Para las vistas, dice. Pero está sencillo, está sencillo. Solamente tienen que sumar fracciones y ya. El asunto, como les digo, es cuando yo no lo dejé de 90 en 90, sino lo dejé de 30 en 30. Porque tiene... ... ...